¿Cómo están? No, Alejandro, contente, contente, no digas el chiste pendejo. No hay necesidad. Este, ¿cómo están chicos? Yo estoy bastante bien. Ando un poco como que atontado todavía porque me acabo de despertar, no tiene mucho. Ahorita ando así como que en ese momento glorioso en el que tu cuerpo te dice, ¿Ya te despertaste? Sí, pero no del todo, así que vas a estar completamente adormilado. Y es como que ahorita ando así como que en ese modo, es como de que... Mi cuerpo anda diciendo, ¿Ya descansaste? Sí, pero puedes descansar más. He descubierto dónde encontré el sushi premium. No necesito, no necesito una tienda. Necesito una tienda, no necesito... Ah, joder. Bueno. Ya se pararon un poco, pero bueno. Mira, golpe... No había visto el nivel Qué cerca está Sae de subir el nivel, ¿no? Ah, ok, vamos a pelear ¿Esto es un otaku? Otaku agresivo, yeah Pues al nivel Listen Me gusta mucho esta versión de Namba Pero necesito a alguien que lo compense O sea, si voy a estar atacando con Namba Con ataque físico Puedo hacer con ataque físico, pero Ahí está, vamos a ver, creo que le doy a bastantes aquí Toma, toma, huevos Ok, sabe subir a nivel Estoy tocando que ataque de una manera que no sea física Porque si tengo puro atacante físico va a ser mucho pedo Señor, ahí está Bienvenido Uy, casi no tengo dinero No, casi no tengo dinero Genjiro, ¿cómo estás? Uy, casi no tengo dinero Uy, casi no tengo dinero Ya chingada que hace el punto de hacer Hacer bromas de mal gusto ¡Dátelas! ¡Dátelas! El humor de mal gusto es una chingonería ¿Qué pasó? No sé Sí ¿Qué? No Sí Ah, ¿hola? Día y noche dando palique Joder, qué mierda no ser el jefe Si no puedo ser el jefe Al menos quiero oler como él Ojalá tuviera fragancia retorcida Parece que los suyos son en relaciones públicas Si consigo animarlo un poco quizás quiera trabajar para mí Oh O sea, fragancia, pero no llevo nada encima ahora mismo Ok No, es que me refiero a chistes así negativos Casi hechos, prefiero no Pues Si son así, lo bueno es que no se van a reír contigo Pero se van a reír de ti Mueran 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 ¡Damba! Espera, ¿esto es HelloWork? ¡Esto es HelloWork! ¡He llegado a HelloWork! ¿Qué mal, Jenshi? ¿Necesitas algo? ¡Cambiar de trabajo! ¡Namba, así me gusta! ¡Ichiban, así me gusta! ¡Hostes! Postra a los enemigos Este es un bolso de mano moderno Un bolso Puedo aprender de artes más poderosas que se llevan a cabo O sea, esta es la de ella, pero su vida Permite a cantar y va usando una gama de micrófonos hasta lograr la victoria Aprende técnicas para engatuzar enemigos, movimientos, cursos y socurar los aliados gracias a un canto Arroyador Haruka, esa guapura Este Rango 1 O sea, realmente lo chido esto es que realmente no cambia el arma Croupier Ahora, Adachi Adachi pega muy duro, pero Guardaespaldas Usa escudos, porras básicas Puede aprender técnicas tanto para protegerse los aliados como aplastar a los rivales Este de por sí ya es lento Creo que le voy a dejar este Porque como que le va el estilo Y lo vamos a dejar así Porque creo que este no aprende tanta magia Chef es para hacer fuego Ok, me gusta este equipo Me gusta este equipo Echí Echí Nunca he querido que cargues mi cruz Quiero que apagues mi luz Cuenta que una luz Ilumina el hospital Para el final Genial, estoy sin blanca Y lo último que quiero es buscar un trabajo No me acostumbré a no trabajar Voy a caer a la costa de mis padres para siempre Venga, que ya era hora de mover el culo Ven ahora de trabajar a mi compañía Era un puesto que te voy a omitir a dar como nunca Ah, en serio Bueno, si insiste le doy una oportunidad Ah, me llamo Kobayashi Tengo una mate Y es un dragón Chiste muy pendejo Seguiré un trabajo de tu empresa Joder, que ganas tengo ahora ¿Podemos probar con ellos? ¿Podemos probar con ellos? Toma, toma, toma Ok, ¿qué ataques nuevos tienes? Disparo de tarjeta y cañón espumoso Disparo de tarjeta, a ver qué es este Ah, fallé ¡Lol! ¡Driblos! Siete van, inapropria word It's Ichiban ¿Cómo estás, Dream? O sea, lo bonito es que ahora ya sé que en Koreotown Fukutukucho Vamos a dejarlo para que se guarde y Hello Work Tengo que mandar tres trabajos ¿De qué? ¿De qué, Dream? Uy No todavía me he dormido Tengo que hacer un buen de cosas de la escuela Me gusta el hecho de que con disparo de tarjeta Creo que es a largo, o sea ¡Oh! Ajá Ajá Manga interminable Al salir de la cárcel Quería saber cómo acabó el manga que me gustaba mucho Así que fui a leerlo en una librería Y... ¡Resulta que todavía no había acabado! ¡Pinche Luffy! Apenas iba por el Grand Line Yo debería ver un huevo lumen Supongo que costará parte del día Que va, el autor ha hecho mil pausas Así que la historia No ha avanzado tanto No hay nada mal porque bien no venga Es que puede llamar bien a eso En música tengo que hablar de cinco instrumentos musicales Y entrarme en uno de esos Pues... Llegué acá Podría ir de una vez con los Yami Yul Así que esto es Yami Yul Sería mejor que nos despreparemos bien antes de entrar Estoy listo Venga, vamos allá Bueno, la perspectiva de arriba que yo recuerdo Es la que viene con una concentración céntrica Este, entonces no está tan complicado Que yo recuerdo ¿Qué es este lugar? Esto es loco Es loco No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué pasó? No me hagas un susto, solo eres una cucaracha. Esa cosa era un monstruo, me ha asustado nada más. Tenemos problemas más grandes que la rocha. ¿Qué? ¿Tienes problemas con la cucaracha? ¿Tienes problemas con la cucaracha? ¿Eh? ¿La mujer ha desaparecido? Eres tonto, Echivan. ¿Por qué le quitas la vista de encima? ¿También lo has hecho? ¡Ya hace un momento! ¡Hay alguien ahí! He visto muchos videos de la capital. ¡Ech! ¡Otra ballesta! O sea, a mí me encantan los macarrones. O sea, me encantan los macarrones. ¡Ah, sí, es el ventilador! Voy a perder mejor el clima hasta acá. ¡Molino! ¡Toma! 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 ¡ Ahora tu que haces, carga temeraria, carga y envíste a tu enemigo también causa daños cuando te das a tu cualquiera enemigo que haya cerca. ¡Ah, ok! ¡Es este ataque! Vamos a dejar que se luzcan. ¡Cañón espumoso! ¡Ahí, la aquí, la aquí, la aquí, la! ¡Toma! ¡Ay, qué cool! Bien, bien. Vas a poner habilidad especial, el saído del escudo. ¡Oh! ¡Golpe de cenicero! ¡Wow! ¡Auch! ¡Esa maguita mujer nos hizo bajar la guardia! ¡Nos! ¡Yo pensaba que eras sospechoso desde el principio! Bueno, ¿cuál es el plan? ¡Estamos jodidos! ¿Lo hagamos o no? Y yo prefiero estar jodido por hacerlo, así que vamos. ¡Esperabas que eso fuera en fin, Mario! ¡Ah, se juega con clicker! ¡No lo conozco! ¿Está en Steam? ¿Está en qué? Hace poco, de hecho ya está subiendo en el canal, pero jugué un juego llamado Helltaker. ¡Qué verga! ¡Está gratuito en Steam y está buenísimo! ¡Es súper entretenido! ¡Es súper gracioso! ¡Namba, tiene razón! ¡Tenemos que conseguirse a mi... a esa información de los llamados cueste lo que cueste! ¡Démonos prisa! Con el revuelto que está armado, seguro vienen más de camino. ¡No creo! ¡No, creo que ya estará aquí! ¡Jeje, ya veo! A pesar de que estuviste con los puzzles... O sea, sufrí con los puzzles, pero... O sea, la neta me la pasé de huevos. Ese día estaba medio de caidón y me animé... Me superanimé. Ok, lo voy... Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Terminando esto lo voy a buscar. Aguante de Atlas. ¿Qué es esto? Inflir a un enemigo que no se puede bloquear a un enemigo con patadas consecutivas mientras haces un... Es el pino. Puedo meter tu defensa. ¡Oh! Lanza patadas enemigas mientras giras para infligir un daño. Bueno, realmente... Lo probaré después. Probaré después porque me conviene más este primero. Mega golpe... No. Creo que aquí le doy a los dos. Casi. ¡Oh! Bueno. Fue menos brutal de lo que pensé. Ok, a Dachi. Derribo. ¿Qué es derribo? ¡Oh! ¡Qué buen putazo! Apaga tu cigarro. ¡Ah, joder! Listo, apagado. Pero si quieres pagar por el Steam, está en 4 mil pesos. Habla en dólares, güey. 60 pesos mexicanos. En 2 dólares. Nadie fuma en mi presencia. Este... 60 pesos mexicanos. No estaría mal, pero ahorita tengo que ahorrar. De mi siguiente sueldo va a salir el capítulo 2 de Life is Strange. ¡Cómo me está encantando el Life is Strange 2! O sea, está muy bueno el puto juego. Pero lo checaré y lo añadiré a mi lista. ¡Ah! O sea, no es débil en ninguno de estos, así que pues vamos a hacer este. Vamos a poner lanzamiento rompedor. Ah, no. Este ya lo vimos. Estallido de escudo. Vamos a ver este. Ah, bueno. Es más o menos lo mismo. Yo una vez me gasté 200 mil puntos gastando cigarros. ¿Cierto? Bien. Bien. Debí bajar por una coca. Mira que el Life is Strange nunca me dio la atención, pero lo que me había contado por gracias a ti es súper precioso que sea ese. El Life is Strange 1 tiene sus... Tiene sus cositas. O sea, tiene cosas divertidas y cosas así. Pero también tiene que decir que, o sea, son tontas. O sea, son muy tontas. Esta de... Esta de... Esta de Max y... Chloe son muy tontas. Pero... Con los días, con Sean y este de... Ay, ¿cómo se llamaba? Cuchillo arrojadizo. ¡Oh! Tipo, y no fuimos cuando ya tengas 497 puntos. Voy a abrir la... Usar llave, claro que sí. ¡Polsa de maquillaje! ¡Bien! A ver, equipo. Ese está bien acá. ¡Ah! ¡Ah! Creo que el que tengo está bien. Abrigo largo. Nada más tengo este escudo. Y Saeko. Pues el bolso de maquillaje que traigo está bien. Pendientes le sube, pero le baja la destreza. Somos bien activos. ¡Sí! Plantillas económicas. Le bajan la destreza y suben la agilidad. Ok, inmune de atornimiento me interesa. Ah, suben la destreza. Ah, ok. Entonces sí, quédate. Ok. Esperen un momento. Dame, fruta misteriosa. ¿Sabe? ¿Sabe qué esperas? Ven, güey. ¡Hola! Ok, vamos a probar aguante de atlas. ¡Ay, lástima que atacas primero, cabrón! O sea, es que ese ataque está muy bueno. Cañón espumoso. ¡Ajita, ajita, ajita! ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Eh! ¡Mega golpe, eh! ¡Cao! Mira, y para colmo... ¿Quieres luchar? Podría probar el aguante de Atlas Solo para probarlo Vamos a probarlo Muere Sonrisa Kuki Eliminar a sus trastornos de todos Saludos con sonrisas Oh, que cool Toma Cada vez que veo que yo Eso me recuerda Odio Chrome Yo que tú Eso es otro Ay, pero con lo sabroso ¿Qué es eso? Se me cae fuerte Debería abrirla Ok, vamos a abrirla Espinilleras metálicas Oh Granada de mano Granada de mano Cuchillo arrojadizo Equipo Equipo O sea, compré un chingo de armas Por cualquier cosa Que vaya encontrando Oh Espera, 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 espera No tengo el escudo correcto No tengo el escudo correcto Ya lo checaré Ya lo checaré No me deja ver cuántos mensajes mandó Jenshiro Puedo hacer el chiste El chiste ¿Cuál chiste? Solo es de la PC No sé otro método No che No me deja ver Vamos a agarrar por acá Por ejemplo Quiero agarrar los objetos Salchicha frankfurt Kimchi de lujo Oh, ok Se me cerró Twitch Ok, vamos Nos Pues Para acá, ¿no? Vamos a ver qué hay acá Cuero de grano completo Ya tengo muchos objetos ¿Cómo? Zeta misteriosa Ok No hay salida No había traspasajes, ¿verdad? No lo veo Cuando ella es fugosa Me recuerdo Cuando una mujer se Toma un refresco De toronja Sí, I know I know I know But ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Mira, no tenemos Perdón Me está imitando la voz de Kazuga Joder Mira, no tenemos tiempo Debería haber contratado Un seguro médico Listo Cigarro apagado Cigarro apagado ¡Uf! ¡Uf! ¡Kazuga casi hace que nos matemos! Pero ¡Kazuga, puedes esperar Por el amor de Dios Vamos a morir todos Es que quiero hacer pipí Pensé que no la contaba Es un milagro Que siga vivo No me habías mirado Debajo la falda, ¿no? ¿Te importa más eso Que tu vida? Necesito Ir al bar Porque necesito Recuperar las vidas Eh, tengo la sensación De que nos están vigilando Pues ahora que lo dices Me da una mala espina Que te cagas Como si nos fueran a matar ¿En serio? ¿Será la imaginación Es tuyas? Estamos en territorio enemigo Así que no está de más Andarse con ojo Veamos las zonas Para estar seguro Sí, presiento que Son solo uno o dos Vamos a tomar la lantera Y pillar a los otros antes ¡Vale! En cuanto a todos Miembros del Yamijur ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No lo veo ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Tienes que encontrarlo rápido, encontrarlo rápido. ¡Ah! 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 ¿Dónde están los demás? Tienes que encontrarlo rápido. Tienes que encontrarlo rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ahí. ¡Venga! ¡Cambio de planes! ¡A juntarse! Hacemos un ataque preventivo antes de que se regrupen. Pues... bolino, ¿no? ¡Cuál! 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 ¡Chi Absolutely! ¡Tienes que ayudarte! ¡Oh, ya! ¡Ceca! ¡Que, coja! ¡Que, coja! ¡Nos vemos! ¡Va! 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 ¿Essa es esto? ¿Mi meta voy a encontrar? ¡No! ¡No! ¡Jala, jala! Juntas paralizantes Pues a ese, ¿no? Un burracho Un burracho Un burracho Un burracho Demo nivel ¡Dude! Un burracho Un burracho Un burracho Resistencia Bien Resistencia Bien Un burracho Un burracho ¡Oh! Una de estas Voy a abrirla Voy a abrirla Vamos a dar llave Un burracho Martillo de hacer Un burracho ¡Gracias! Ok ¡Tengo tu mejor ¡Tengo tu madre! ¡Tengo tu madre! ¡Tengo tu madre! ¡Tengo tu madre! etosercu миру Bien Tengo tu madre Un burracho Un burracho Un burracho Venga, golpe, eh. ¡Muevemos! ¡Muevemos! Me tiene un resfriado. ¡Oh! 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 Menos malo realmente. Ahora sí que no se te vaya a pasar en mi chiste. ¡Bien! Se me cago fuerte el plátano. Debería abrir la llave. ¡Sombrero pirata! Realmente es el más fuerte que tengo. Me baja la defensa. Y este se la sube. Creo que lo sube lo mismo que Nampa. Por eso es lo mismo que Nampa. Taurino, bien. ¿Debería abrirla? ¡Es una caga fuerte de plata! Me recuerdo de mi Wii. ¿Has jugado un Super Mario Galaxy? ¡No! Realmente no. Quería jugar uno, pero no ha tenido chance protector. ¡Uy! ¡Uy! Baja muchísimo la destreza. No, no vale la pena. No. 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Tenía un bicho en la cara ¿Cómo se atreva a asustarme así? Y que tú lo digas Piedra misteriosa Es una caja fuerte de plata Debería abrirla ¡Escudo antibalas! ¡Bien! ¿Lo pondré en la lista de juegos Que tengo que descargar? Ahorita tengo muchas ganas de jugar un Pokémon Tengo muchas ganas Queriendo hacer un 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 Nuzlocke De Pokémon Diamante Diamante es mi Pokémon favorito de toda la vida Entonces es como que tengo muchas ganas de jugarlo Ok, vamos a dejar esto Todo lo que están ingredientes los voy a dejar tantito aquí La galleta de la abuela me la quedo Voy a dejar de casero me lo quedo Todo esto me lo voy a quedar, creo El Bolívar está a punto No creo que puedas jugarlo A no ser de que Pues pensaba jugarlo con un emulador O sea Ese es el corazón de los Yammy Yul Seguramente harán Cuando todo esté en su mano Para defender al fuerte ¿Estás listo? Estoy listo Ok Sí, vamos allá Muy bien Bien hecho a todos Siento la grosería Espero que me perdonéis El que nos descartó de las caderas de Mabuchi Qué horror No puedo hablar No puedo hablar Todo lo digo en el celular ¿Pero nos salvas y ahora nos atacas? Me apropiado La situación es muy complicada Mis disculpas de nuevo ¿Quién es ese? Me cae mal No sé Tenía moscarilla Y ahora se la quitó Solo porque está caliente No significa que lo me gusta Esa está muy buena Eso no quita que ¡Ja, ja, ja! Estoy sirviendo en un rol estratégico Para el Comité de Mabuchi Mi nombre es Joongi Han Me llamo Joongi Han ¿Joongi Han? ¿Joongi Han? ¿Quieres decirles por qué los hombres nos atacaron? ¿No quieres decirles por lo fuerte que eres? Quiero decirles por lo fuerte que eres Quiero decirles por lo fuerte que eres Quiero decirles por lo fuerte Lo que tú digas Si nos hubieras dejado estar Estaríamos Habríamos estado perfectamente Pues eso ¿Hemos probado? ¿Aprobado? Para mis hombres, sí Para mis hombres Pero para mí Pero para mí Creo que podría Haberlos derrotado Yo por mí ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Seguro que también Estás en un buen aprieto Si te gusta Si te gusta Puedo explicar cosas Llegar a tu situación Con pelos ¿Cómo te apagas Nos apagas más detalles No, no lo tenemos Haznos un resumen Muy bien Muy bien La esencia es que intentáis Una cosa importante Solo dame un minuto Para descubrir Cómo ser un resumen Tan fácil Cualquier tonto Lo entendería Si piensas Me llamar mi nombres Va a ser un rato Qué gracioso Me importa una mierda Ser tonto Mucho menos Lo que pienses De mí Nadie te dijo Toto Tú te pusiste el saco Sinceramente Prefiero a los tipos Como vosotros Te quiten Por favor Por favor Por favor ¿No vas a tomarnos Seriosamente En algún momento? Ni siquiera Nos toma en serio ¿Has pensado Por qué se quitó La mascarilla? Esto ni al caso Pero tú tan bueno Me caes tan fatal Poco que todos los vacizos Tienen los suyos Sean hombres o mujeres Sí, tienen razón Por eso prefiero a vosotros ¿Y eso qué significa? Nada, nada Hija de puta Creo que es la primera vez Que dejamos entrar Alguien aquí Seis ambitados muy especiales Al menos Fingid que os alegráis ¿Qué en el mundo? ¿Qué en el mundo? ¿Qué es esto? Así es como Nos ganamos en el Cámara de seguridad Por toda la ciudad Grabaciones tomadas Por agentes encubiertos Aquí Vemos todo La cámara Esa es la primera vez En la cámaras Tenemos nuestros propios Generadores Pero no son suficiente Para poder Estos son los propios Por eso Por eso Tienes que Sacar Inocentes Y por eso Robáis electricidad En la ciudad Esa es una manera De ponerlo Es una manera Pero debes considerar Que nosotros Somos los rivales En la cámaras En la cámaras Cuando llegamos Seriú y Leomang Ya estaban en guerra A diferencia De los ejes Y los vean La zona de Mayamayú No es más Que las obras Todavía Hemos logrado Usarlo Para producir Unidad En la cámaras En la cámaras Información Que Se trata Para defenderlos Para defendernos Para defendernos Amigos No es tan grande Como Atlanserio Y Leomang Si estallaron la guerra No tendríamos Ninguna posibilidad Así que Mantenemos el equilibrio Entre nuestras dos facciones Para garantizar De esta sobrevivencia ¿Equilibrio? ¿Qué quieres decir? Por ejemplo Si los urbán De Yokohama Foran atacar Al clan serio En su territorio Se le contaríamos Inmediatamente Al clan serio Y Investigamos bien El incidente Y trataríamos De al culpable A su familia Y a sus amigos Se puede decir Que extinguimos Las chispas Antes de que Se conviertan En llamas Y impedimos Que salten más Así que En realidad Hay dos grupos En vez de tres Con una agencia Inteligencia Por medio De ahí Lo del equilibrio Exactamente Los Leomang Y el clan serio Deberían darnos Las gracias Pero Son unos Desagradecidos Entonces Si alguien Intenta provocar Un incendio Los Yambiyu Lidian con él Depende del caso Si Muchas veces Nos encargamos Nosotros Muchas veces Solo tenemos Que ejercer Es presión Pero A veces Tenemos que ser Más duro Aunque son Solo negocios Claro Eso quiere decir Que ya Os habéis Encargado De Mabuchi No Más sin comida Pero Mirate Más sin comida Más sin comida Más sin comida Antes de que El dueño De Tokimela Muriel Ahí están Laoma Y sus hombres Oye Es una prueba Más que sólida Es justo Lo que necesitábamos Yo sabía que sería eso. Alguien que lo vea, incluso Jalisco, ha dicho que el mobielismo es un hombre. ¡Muy bien! No puedo arreglar esto a ti hasta ahora. Pero hay algo más que quiero que veas. ¿Qué es eso? Vieras ver cuando lo veas. Oh, sí. Esto no suena nervioso. Puedes tranquilizarte, macho. Me estás poniendo nervioso. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Ven, ven, ven. No va a bajar. No va a bajar. Es una impresora 3D. Es una impresora 3D. Son billenes falsos. Son billenes falsos. ¿Más billenes falsos? Espera. Espera. Estos son diferentes de los Mabuchi. ¿Qué pasa con eso? Oh, estos fakes están en un todo otro lado. No sé. Ah, los billetes falsos no mucho. No hay nada que hacer contra estos. Este no es más que un apaño a corto plazo. Ponlos de lado a lado, y verás lo que es de lado a lado. El suyo parece dinero de juguete. Estos están hechos con impresoras de primera capaces de copiar un billete al detalle. Estaba preguntando si hubieras vuelto de nuevo. Feliz de verme. Feliz de verme. Feliz de verme. Feliz de cualquier momento que una buena mujer vuelva. Sería más tarde, pero tenía preparaciones para hacer. Sí, espero que tu rutina de maker no es una broma. Estás divertido. Me gusta los tipos graciosos. Ay, John, vas a chala. ¿Tú quién eres? Y vamos a ver. No creo que la señora aprecia a tu tono. Está bien. ¿Por qué no me introduce? Claro. Sí, señora. ¿Esto es tu ego? Todo? Permítame presentar a las escuelas de Jameturl. El líder de los Jameturl. El líder de los Jameturl. ¿Es... ¿En serio? ¿Ella es la líder? ¿El líder llama Yul? ¿Es una mujer? ¿Te acuerdas el papel en la casa de Mabuchi? ¿Cajas interaccionas de papel en blanco? ¿Papel en blanco en cajas? ¡Oh no! ¡Me albureo! Sí, sí, lo hemos visto. Pero es muy especial, con un compuesto raro, que los Lyuman y Akumuman traen desde el continente. ¿Con qué se hacen en China? Entiendo. Los japoneses se crean aquí. Están hechos del mismo papel. ¿Estás diciendo que robaste el papel de Almacero Lyuman para hacer tus yenes? ¿Estás diciendo que robaste el papel de Almacero Lyuman para hacer tus yenes? Nosotros no hemos contrabado nada. Hemos conseguido que traigan el papel aquí. ¿Qué quieres decir? Primero los jamichul. Despedimos a los Lyuman de Yokohama hacer papel necesario para los yenes. Papel acabado. Se guarda temporalmente en Almacero Mabuchi. Entonces alguien los de Lyuman los entrega. ¿A quién de los Lyuman se los pediste? ¿A quién se los entrega aquí? Ah, ya hablé con su cabecilla. ¡Zao! ¿En todas que Zao está al corriente de todo esto? Por supuesto. ¿Y qué pudiéramos ocultarlo? Así que ese papel, la idea era fabricar yenes con él. ¿Y qué pasa con los llaves chinos? ¿También estás metida en esto? Esto ya es cosa de los Lyuman. La verdad es que ninguno de los dos. Si tuviera que ponerle nombre, lo llamaría una casualidad. ¿Dónde los hombres de noche dio con todo ese papel que jamás había visto en el almacén? ¿A qué tipo vivía de lo lindo a base de blanquear dinero? Así que fue Mabuchi con la identidad de Yohannes falsos que dieran el pego. Mabuchi le pareció bien la... y fin de la historia. Así que ni siquiera se le ocurrió a Mabuchi. Se van a soluchar peces de la gente. Pero Mabuchi no está listo como él se cree. Simplemente tuvo suerte gracias a uno de sus chicos. ¿Zao sabe que Mabuchi está fabricando Yohannes? ¿No se lo dijiste? Lo hice, pero... Solo yo lo sabía. Obviamente se hace loco. Si les ordena que dejan de fabricar Yohannes... ¿No se preguntarían para qué era el papel? Hasta le costaría responder eso. Y blanquear Yenés da mucho dinero. Así que no está por el amor de parar. Si los Yohannes falsos mantienen a flota Mabuchi y su empresa, él se hace la vista a Borde encartado. Supongo que esa es la lógica. Yo haría lo mismo. ¿Esto es Mabuchi sabe que se usa el mismo papel para hacer Yenés? Claro que no. Su pequeño empresa pierde papel, pero al menos él los entera, ¿no? Trampa de la trampa. El papel está hecho expresamente para producir Yenés. ¿Están hechos bajo pedida? ¿Sabías que el papel de los Yenés lo produce una planta que se llama Mitsumata? ¡Salud! Pero recién creyentes, la convulsión y los métodos son secretos del Estado. No es fácil recrear la sensación que aportan a sus billetes. Entonces, ¿cómo que lo estás haciendo tan bien? ¿Cómo lo estás haciendo tan bien? Me fruto con tantos de dentro. Eso fue hace décadas. Décadas, pero la policía no se lo ha olido nunca. No me extraña, tú seguramente serías demasiado joven. Bueno, uno se conserva muy bien. ¡Adachi! Venga, yo sé que se está picando, ¿no? El caso es que nadie sabe la existencia de los billetes falsos. ¿Me puedes explicar por qué tienes uno? ¡Ichiban! 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 Lo sabía. Ese billete fue un error de imprenta. No deberían existir. Ya no digamos circular, circular. ¿De dónde lo has sacado? Te lo he estado vigilando desde que llegaste a la ciudad. ¿Cómo es lógico? Vimos que tenías ese billete falso. Diría que esa es la hora que nos cuentes la historia con pelos y señales. ¡Oh! Es el momento idóneo. Un momento, sé lo que parece esto, pero juro que no tengo la respuesta. De verdad, no tienes ideas. Sí, lo digo en serio. No diría que dudaría lo mismo en reapertar el gatillo. ¿No? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Tú eres la que hace lo que hay que hacer. Mírese plano, papá. Solo quería asegurarme. Seguimos vigiándote de cerca. Los pocos días que llevas aquí. Me cuadra lo que dices. Es que no tienes ni idea de ese billete. Y cuando llegaste, estabas sangrando a causa de una herida de balas, ¿cierto? ¿Con qué ya lo sabías? No. Parece que hayas venido por un objetivo concreto, la verdad. Es más, no eres más tan inteligente como para tener objetivos siquiera. Hacía falta decirlo de esa forma. Pero tú no eres igual. ¿A que no? Namba. Yo te tengo que ver aquí. Apareciste dicho. Hace seis meses. A ver, estás preocupado de descubrir a los vagabundos. Estabas demasiado centrado en este edificio. ¿De dónde has sacado esa foto? Pero fuiste corriendo a unirte a Ichiban Kazuga, que tenía este billete falto. ¿Por qué sería? Namba se quedó conmigo porque el jefe lo obligó y... Un simple caso de síndrome de Nightingale. ¿El enfermero se enamora de su paciente? No. Qué gilipollez, ¿verdad? ¿A que sabías que se hubiese de la Nami Yul? Es que se... Eh... Eh... ¡Oh! ¡Venga, suéltala ya! La jefa no ha acabado de hablar Namba, tú Habla, o nos tiramos aquí todo el día ¿Quién eres realmente? Y un Namba, 41 años Antiguo enfermero Oye, ya sabes que me refiero a Shioichi Akiba es mi hermano pequeño ¿Eh? ¿Quién es Shioichi Akiba? Pero es independiente Akiba es su autónimo Son nombres reales Shioichi Namba Aunque Shioichi Namba Es sangre de tus sangres Un momento, ¿de qué va todo esto? Hace seis meses O así, un periodista o se oyó rumores Sobre el asunto banquero Se llamaba Shioichi Akiba Hace unos días después de infritarse en Injun Desapareció ¿Qué desapareció? No te hagas la tonta Si vio el mensaje, soy yo justo antes de que anocheciera Me dijo que lo estaba espiando No, ya, me, Yul Vosotros Os lleváis a mi hermano ¿Dónde está? Ahora no entiendo Viniste aquí por él Había habido la gran mayoría de montanes de Jincho Sabía que alguien de fuera no tenía ni una posibilidad de entrar Por eso Hiciste pasar por vagabundo para colarte en su campamento ¿Sabes que voy a vigilar donde está un campamento de indigentes? Sí, pero no llega a conseguir pistas claras Hasta que llegaste tú, Ichiban Namba Lo vi, ese viete raro que tenías Supe enseguida que era uno de los falsos que mi hermano estaba intentando encontrar Por fin di con una pista Desde ese momento Supe que tenía que seguirte a donde fuera Supuse que al final me dirías dónde conseguiste Y que estaría más cerca que encontrara a mi hermano Pero Me enamoré Cuando empezaste a preguntar Descubrí que sabías incluso menos que yo Es gracioso, ¿no crees? No lo sabía Bueno, al menos ya sé que no eres de los que mienten Y si no sabes nada de los billetes No me caen motivos para seguirte ¿Sabes? Me iba a ir sin decir nada muy pronto Quiero decir ¿Qué iba a hacer si no? Namba Jamás había esperado esto Lo siento, Ichiban Chicos, lo siento Namba Cabrones ¿Qué habéis hecho con mi hermano? ¿Lo habéis matado? ¿Lo mataron? Al menos díganme si está vivo Por favor Por favor Al menos díganme si está vivo Díganme aunque sea eso Me da igual lo que me ocurra a mí Pero dejad a Ichiban fuera de esto Si no lo habéis, al menos perdonadlos a ellos Por favor Parece que es la única rata que consigue colarse Un buen ejemplo El resto de ustedes tienen la buena fortuna de ser nuestros invitados Parece que Chalice ha tomado una lección de Chalice ¿Qué acabo? ¿Conseguiste el gato de ser asado? Yo, apenas un segundo Yo, apenas un segundo Esperen un segundo ¿A dónde crees que se lo llevan? ¿A dónde crees que se lo llevan? ¿A dónde crees que se lo llevan? ¿Qué ha estado omitiendo? Él ha estado omitiendo por pura egocentrismo La momento que me conocen con usted ¿Eso es un amigo? Puedo pensar en algunas palabras mejores para describirlo Sí Sí Buen punto Buen punto Quizás tengas razón Debería usar esa palabra para ver como él Es diferente Por fin lo has asimilado No me malinterpretes La palabra amigo no llega a definirlo ni de lejos ¡Es mi Nakama! ¿Qué significa? Así Me hubiera cuidado cuando me dejaron tirado aquí ¡Ya estaría muerto! ¡Namba me salvó la vida! ¡Oh! El tipo que salvó a mi amiga Me aceptó como amigo ¡Oh! Solo lo puedo llamar ¡Mi hermano! ¡Aniki! Namba solo intenté encontrar a su hermano desaparecido Preocuparte por tu familia No es egoísta en absoluto Preocuparte por tu familia No lo es Ha vivido su vida Con mucho más honor que nosotros ¡Oh! Espero que no te olvides que yo estaba aquí Se te ha olvidado Se te ha olvidado que estoy aquí ¿Eres tú el que podría pararnos los pies solitos? ¡Hijo de! ¿Qué estás haciendo? ¡Pedí refuerzos! ¡Síguense pues con nosotros! ¡Inténtalo! ¡Oh no! Técnicamente esto va a ser un Kazuga Contra Jungi Han Porque Conseguiré a Yamiju Bando intrépido ¡Súbase el ataque! Ahora ¿A qué eres débil? ¡Toma! 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 ¡Oh! 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 ¡Ha pillado un resfriado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Puto amo! ¡Oh! 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 ¡Y encima paralizado! ¡Bien! ¡Rompebates! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a bajar el ataque de una vez! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Joder! ¡Eso es el daño que recibe la edad! Sin embargo, tu defensa se lo usa mucho ¡Vamos a hacer reenohar! ¡Oye! ¡Eres un hijo de puta! ¡Ah! ¡Joder! ¡Venga, golpe! ¡Ah! ¡Me equivoqué el ataque! ¡No era ese! ¡Disparo de tarjeta! Ok, ahora solo tiene el resfriado ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! Vamos a intentar volver a paralizarlo ¡Ah! Ahora tú vas a revivir a... Ahora tú vas a revivir a... Saeko Un frasco de veneno Un frasco de veneno Objetos ¡Quimchi! ¡Asaeko! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tú envenename todo lo que quieras, papá! Vamos que puede envenenarnos a todos Es que por eso me quité la mascarilla Tengo COVID ¡Oh no! Pero no está nada débil Soy asintomático ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sonrisa Kuki! ¡Ohh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Safety first! ¡Esto es primero! ¡Vamos! 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 ¡Atención de tu mejor golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡es cierto! ¡Vamos! 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 Tienes que hacer algo sobre esto. Habilidades. Objetos. Estas demasiado lentas. Para... TIE. Antes de que me acabe esto, vamos a atacar con la esencia del caos. ¡Vamos! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡No! ¡Toma! ¡Batado, ninja! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay tiempo para actuar al t robotic! ¡Ah, mentales! ¡Eh! Asfriado ¿Quién me llamo? Oh Un éxito de un campeón de Kachers para darles a los enemigos un palestin de muerte y cabezas aturdes a los que sobrevivir Disfruta viendo con un patriarca de poca edad te ponen una cabeza de Colmombombo de los enemigos con una reveta horrible disminuyente su ataque y defensa Me gusta más esto ¡No, no, 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 no! Yo te impoco Esto me da mucho cringe, pero funciona ¿Qué pasa? ¿Quieres un biberón? ¿Quieres un juguetito? Alguien está enfadado ¿No quieres jugar? ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Que puto cringe Ahora tú, tómate algo que te regrese Rompebates Tengo COVID Uh, fuck Ahora, vamos a recuperarle Los PMs a Kazuga ¿Para qué? ¡Ah, joder! ¿Tengo algo que reviva a alguien otra vez? Oh, vigor del héroe Bien ¡A Dachi! ¡Revive! ¡Pero no afecta a Dachi ¡No! ¡No! ¡Lo puedo! ¡Ha recibido esto! Ok, pues vamos a subir el ataque a Kazuga ¡Sí, tranquilos! ¡Hazlo juntos, compañeros! Compasión del héroe A los dos ¡Oh! ¡Puto amo! Te vas a volver a enfermar ¡Toma! ¡Eso llamó recaída! ¡Uf! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos a bajar el ataque! ¡Bien! ¡No va a ser tan fuerte! Así que creo que me sale más rentable hacer rompebates ¡Toma! ¡Oh! ¡Y el sí me recuperé, Pemes! Ok, tú atacas a Echo, tú me recuperas vida ¡No! ¡Está ando muy! Objetos ¡Rompebates otra vez! Bueno, es un buen momento entonces Para usar otro desintoxicador chino ¡Toma! Y a ti necesito recuperarte ¡Toma! ¡Vamos a atacar! ¡Toma! 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 ¡Vamos a atacar! ¡Uy! ¡Ahora sí es buen momento, papá! ¡Energía X! ¡Joder! ¡Qué gladilla eres! ¡Energía X! ¡Energía X! ¡Energía X! ¡Toma, papá! ¡Energía X! ¡Energía X! ¡Energía X! ¡Energía X! ¡Bien! ¡Aunque morí! ¡Bien! ¡Energía X! ¡Energía X! ¡Energía X! ¡No! ¡Está nada mal! ¡Está nada mal! ¡Al parecer no era tan asintomático como pensé! ¡Vámonos de aquí, Namba! ¡Kazuga! ¡Arriba Namba! ¡Vámonos! ¡Tú puedes! ¡Uf! ¡Ya lo sé! ¡Joder! ¡Energía X! ¡No! 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 Ahora si ¡Hé! ¡Oof! ¡Oh, f**k! ¡F**k! ¡Woof! Vamos a cagar de una vez con este, ¿no? Es más o menos lo mismo. ¡Hé! 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 ¡Eso es! ¡No se te pegan! ¡Hé! ¡Hé! ¡No! ¡Uf! ¡Oh, en la primera cara! Golpe de ese guisero. Bueno, de hecho... Creo que un derribo lo mato, así que... Ahora que has hecho, Ichiban Katsuga, y aquí pensé que eras un tonto, guapetón. Yo pensaba que eras una chunga buenota. Va a resultar que eres más bien un capullo ingenio, me tomen todo. Va a resultar que tú eres más bien una zorra enferma psicópata. Si dices tú, tienes cierto encajo. ¡Ya cojan! Va a ser así que es una pena, no hay que matarte. Los falsos cumplillos están pasando de modas. ¡Lárgate de aquí, bruja! ¡Y no nos obliga a hacerte daño! ¡No dejes que escapen! ¡Mátalos si hace falta! Ok, ya saben, empezamos con... ¡Mega golpe! ¿Qué? O sea, puedo acabar con este Ah, esto te tengo más cerca Ah, me equivoqué de ataque Qué enorme es ese cenicero, ¿no? Toma Ok, necesitamos ahorrar La siguiente curamos a Saeko Bien Bien, 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 bien Atrapadlos Mierda Oye, Namba Ayúdanos, hijos de puta ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? ¿Te ves capaz de correr? Sí, yo creo que sí Puedes conseguir algo de tiempo Lárgate de aquí mientras puedas Pero No hay tiempo de pensar Largo, ni siquiera estás ayudando Pero, ¿y vosotros? Resolvimos todo este pedo todos nosotros solos Ya se ocurría algo Pero si tú no sobrevives ¿Quién va a localizar a tu hermano? Pero te oculté lo que estaba buscando Y os metí en esto Te debo la vida, tío Te habría ayudado Que me hubieras contado De tu hermano de principio O me hubieras ayudado En todas estas peleas Tenemos donde estamos De todas formas Así que tranqui No seas tan por culero Ichiban No puedo dejarnos aquí Sin más como un cabrón egoísta Yo tampoco voy a ponerme por culero Yo tampoco soy Vamos Dejémoslo En que estoy de acuerdo Adachi, está ¿Estás seguro, Ichiban? Que te calles Y ya pírate Lo siento Que no se escape Menos gritos ¿Qué tal si pasas de él Y juegas con otros ratitos? Thank you Hijo de Oye, ¿no sabes que si te estresas Se me jodas más rápido? Eh, si los chicos Tienen que ser refinadas, ¿sabes? A los días no les gustan Las histéricas, ¿verdad? ¿No, señora? Thank you Ay, no pienso permitir esto Cerrad la puta boca ¡Ya! Ok Ok, en tu caso Compasión del héroe ¡Vamos! 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 Ok Ok Ok, tu trabajo Va a ser De ser que estos Enfermen Oh, fuck ¡Vamos! Oh, fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aside? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! No me puedo dejar, si es cierto. O sea, ni siquiera estaba viendo qué era lo que estaba pasando. Tengo que conectar mi celular, chicos. Debo un segundo. Y toma. Déjenme conectar esto de una vez. Que ya no va a tardar mucho el stream, pero... Te sumé si... Si esto no se ve estimado, Chiban Kazuga. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Eso depende de su informe. ¿Cómo? Ah, Jung Gihan sigue queriendo pelear. Entendido. Pase lo que pase que Namba no salga de Kisho. Tengi... Namba se ha escapado. Joder. Lo hemos conseguido. No tenéis ni idea de lo que acabáis de provocar. No digo que hemos pasado así a salvar a un amigo que el que querías matar, nada más. Si la falsificación se filtra y Chincho se verá abajo. ¿Venirse abajo? ¿De verdad crees que la ciudad se entera demoraría por olvidarte? Pero si no se haces, sería mucho más limpia. Eso es bueno, ¿no? No hables tan a la ligera. La ciudad se rompería si no hay un orden. No permitir que eso suceda. ¿Y si no es que vas a seguir buscando a Namba para evitarlo? Es claro. Namba aún no ha escapado de los confines de la gran muralla. Los Chami y Joel harán todo cuando estén sus manos para dar con él. ¿Y luego qué? Lo mataremos, obvio. Pase lo que pase. Claro. Entonces tendremos que hacerlo. Mientras tengáis una nave en punto de mirar a otro, lo ayudaremos a escapar a él. Veremos quién aguanta más. Me muero por descubrir quién se derrumbará primero. ¿Esto no es de broma? No es ninguna broma. Voy muy en serio. ¿Ahora te acuerdas del tipo de hombre que soy? Sí, un estorbo. No puedes pasar por el toro de Namba. No va a ir ahí contando vuestros secretos. Me temo que por esa edición no la puedo tomar unilateralmente. Pero eres la leyenda de Uyami Yul. Solo tienes que dar la orden. ¿Qué? ¿Kasuga? Hoy a las 2 a.m. Ver a Torre Gillan en Chinatown. Hay alguien que quiero que conozcas. Depende de él que Namba viva o muera. ¿Quién es él? ¿Qué es él? No te llegues tarde. ¿Cómo? No llegues tarde. ¿Qué pasará a la Torre Gillan? No tengo idea. ¿Cómo ibas a verlo, Dachi? Tenemos tiempo al sobrero de los 2 a.m. Sí. Antes quiero comprobar algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo un montón de investigadores de Uyami Yul durante 6 meses. ¿No fue lo que dijeron? Sí. Según lo mencionó. Si vamos a acabar con inteligentes, Namba tendría que tener cosas ahí. Eso es lo que quiero ver. Si han dejado alguna pista, podríamos encontrarlo antes de los Uyami Yul. No. Oye, no es que quitarme encima. Yo voy de todas formas. Namba ha dejado el grupo Namba Todo por un hermano Es un buen título Y entraría por todo lo demás I like it Vamos Ok, creo que es un momento para dejar el Ven trabajo recogiendo Me alegro que sí Que es que sigas actualizando la sugi dex Te daré algo como vuestra ambición de gritos Si te pasas por ese disimón, cuando puedas Estaré en la segunda planta del edificio Alejado del camino de Sakura Te lo he marcado como un icono de suimón de magpa Puedo subir a ver la plantita Vamos a plantar tomates A ver si no tiene tres Y vamos a plantar algo aquí Plátulas de ajo Bien ¿Esto es disponible? Claro Otra recorrupción Uh, cool Pues Vamos a tratar de recuperar la vida Necesitamos dinero ¿Qué tal? Vamos a elegir algo como no Vamos a recuperar PMs Hoy kimchi Bien Bien Con la cerveza está bien ¿Todo listo para zampar? Ya que me perdí Ah, ya veo Ya llegaste a esa parte Ah Gracias Gracias Este taxi ya lo tengo activado Este minicuero Me gusta ¿Has venido a informarme Con encargo de parte de mi hero? Informar ¿Tengo alguno? Estamos a ver Es que como tú Que yo con una Para seguir mejor Bienvenido Eh, todavía tengo de estas Hola No eres el presidente Ichiban Kazuga He estado trabajando En una gran propuesta De negocios Que hará que la empresa Mejore muchísimo ¿Te interesa escucharla? Oh, fuck Te enviaron los documentos Para que puedas ver Lo genial que es Te va a flipar La promesa de inversión La iniciarita merece De una oficina Creo que puedo acabar Con él sin problemas Maestro del juego Muere, muere Bueno, camoño es fumoso Tampoco es débil a esto Será débil al No A los golpes Bueno, disparo de tarjeta Vamos a ver si a los cuchillos Sí, a los cuchillos Pues derribo Vamos a gastar poco Te voy a hacer sincero Te voy a hacer sincero Veo que el juego Yakuza 7 No está largo Como persona 5 Y eso es bueno Para lo que te he ofrecido Ya rango mínimo Le faltan 2 o 3 capítulos A ver cómo le irá ¿Será débil al fuego? Probablemente Pero no tengo fuego Ahorita Pero ya vi que es débil A los cuchillos Yo voy a hacer sincero Y acabamos con un disparo de tarjeta. Bien, nivel 22. Estaría bien ir al bar. No, 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 no. ¡Ah, gottemet! Cuando pase el tiempo y se rebaje un poco lo voy a comprar, es muy buen juego. Es muy buen juego. Eso lo puedo meter a putazo limpio. Vamos a ir por este borde porque podemos aquí encontrar alguna misión secundaria. ¡Eh, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo! ¿Por qué hay tanta gente? ¡Siento molestarte la sorpresión, Hanayama! ¡Digamos lo que ha ocurrido! ¡Hanayama, mantiene el contacto con Anzai desde el incidente! No, no, en absoluto. Entonces ha recibido una disculpa de un representante. Anzai insiste que la jugada fue todo cosa suya. Cometió una entrada peligrosa a pesar de haber nadie en la defensa. ¡Esa es tu versión! Desde luego, es lo que parece. Pero no creo que hiciera con mala intención. Hora de homerun. ¡Tenemos que Asai es un viejo amigo suyo! ¿Qué equipo de jugador era entonces? ¿Tiene que jugar al número 4 para la temporada 1 y 6 y 7? ¿Usted qué opina? ¡Sense que Asai va a dejar que los Yokohama Shark Stars! ¿Se fue su jugador de béisbol o esos peristas no tienen escrúpulos? ¡Siri Pucones, por favor! ¡Joder, esto es serio! ¿Estás bien? ¡Ah, gracias! ¡Arayamato y nos quedan varias preguntas! ¿Es que no me sé disculpar? ¡Yo solo! ¡Cabrones! ¡El hombre está lesionado y ni siquiera se nos pasa por la cabeza! ¡Ay! ¡Lo sentimos! ¡Va a tener remedio! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Puedes moverte de pie? ¡Cógeme el hombro! ¡Gracias! ¡Ehm! ¡Gracias! ¡Ehm! ¡Kazuga, verdad! ¡Yo soy Hanayama! ¡Puede que no lo parezca ahora, pero soy jugador de béisbol! ¡Esa pierda tuya! ¡Es por tu amigo Ansai! ¡Madre mía! ¡Qué duro ser atleta! ¡Algo así! ¡Algo así! ¡Saben todos los titulares! ¡No lo habías oído! ¡Perdona! ¡Es que intento alejarme de esas cosas! ¡Si esos periodistas decían la verdad! ¡Azaiti es una jugarreta! ¡Dudo que lo dijesen! ¡No se los caerían algo así! ¡Que para hacer la madre para alguien que te mete en una escayola! ¡Si es el mismo club de béisbol desde pequeños hasta el instituto! ¡Tiene buena puntería! ¡Así que no es propio de él! ¡También se preocupa por la moral del equipo! ¡Y ama el juego más que nadie! ¡Incluso su conexión con sus compañeros de equipo era más importante que la victoria! ¡Me niego a creer que fuera idea suya! ¡Aunque fuera cierto sigue siendo él el que hizo la jugada! ¿No? ¡Ese no es que alguien le ordenó hacerlo! ¡Había sido con ese entrenador tan sospechoso que tiene Yokohama Shark Stars! ¡Es el equipo Ansai por cierto! ¿Entrenador? ¿Y eso por qué? Desde que él llegó, los Shark Stars han estado estancados en el segundo puesto. ¡Hagan lo que hagan! ¡Incluso había rumores de que se iba a retirar si no ganaba este año! ¡Están obligados a ganar esta temporada! Así que el tipo se impacienteó y le ordenó a Ansai quitarte en medio y no se puede negar, ¿no? ¡Eso creo! Ansai asegura que lo hizo él solo. De hecho, no me sorprende que estés escuchando. Ansai es enemigo público número uno ahora mismo. Aunque sea tu amigo, nadie estaría dispuesto a defender a alguien que sabe que miente. ¡¿Verdad, Namba?! Creo que puedo llegar a conferencia. Me siento cargarte el muerto. ¿Pero podría pedirte un favor? ¿Puedes quedar con Ansai y descubrir qué ocurrió de verdad? Yo no estoy a parecerlo. ¿Quedar con Ansai? ¿Pero ni siquiera tú puedes quedar con él? ¿Cómo voy a poder yo? Esa es la calle Hano Akashi, el que va a menudo incógnito. Tal vez lo veas por allí. ¿De incógnito? Seguro que puedes hablar del tema. Te estoy contando porque has sido muy generoso. Y por la opinión pública no te ha intoxicado. Te recompensaré como creces. ¿Podrías hacerlo, por favor? Bueno. Como si fuera a negarme después de todo el follón. Sí, le preguntaré en tu lugar. Gracias, Kazuga. Mira, toma esto. Foto de Ansai. Puede que este aspecto haya cambiado un poco, pero esto te voy a encontrar. Vendo contigo, Kazuga. A la calle Hamakaze. Oh. Reúrete con Ansai. O sea, ¿todamos la idea de ir por todo este borde? Oh. Oh. Baby. ¿Este taxi está activado? Bueno. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿A dónde quiere ir? ¿Dónde se va? Pero eso... ¿Dónde se va? Vendiendo. ¡Vendiendo! Bueno. Sí. Voy acá. Y ahorita me regreso para allá. Y creo que lo vamos a dejar ahí Antes de empezar otra vez la parte de negocios Porque ya sé lo mucho que tardaría si me meto Justamente en ese gameplay Este Mi error al principio fue ese Tal vez no debía haber ponerme a actualizar Todo lo que son las Este, los taxis Para poder checar eso, pero pues la verdad no No lo chequé Uy, fuck Ah, sí, sí, era aquí Sí, era aquí, sí, era aquí Perfecto Chicos, pues nos vamos a quedar aquí Porque Voy a querer jugar un rato más a los de los negocios Para avanzar un poco esta cosa Y juntar un poco más de dinero Vamos a dejar esto por acá Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Vamos a seguir avanzando en algunos juegos Y vamos a ver Qué pasa Chicos Vemos Vamos a seguir avanzando en algunos juegos Vamos a seguir avanzando en algunos juegos